La planta desaladora de águilas ya funciona al 50% de su capacidad. Desde que en junio sufriera una avería, ha permanecido paralizada. El hotel Águilas Playa cierra por sentencia judicial. Lo hace en plena temporada de verano y tendrá que reubicar a sus clientes. Rescatado un hombre en la playa del hormillo en Águilas por síndrome de inmersión. Los efectivos de Good Roja tuvieron que reanimarlo. Más de 60 alumnos de la Escuela de Idiomas de Lorca tendrán que estudiar fuera de la ciudad. Cinco cursos se han suprimido por falta de alumnado. Muy buenas noches y bienvenidos al espacio informativo de Comarcal Televisión. La desaladora de águilas funciona ya al 50%, por lo que a finales de esta semana podría estar al 100% de su capacidad. Desde que en el mes de junio sufriera una avería, ha estado paralizada. De ella depende el 70% del abastecimiento del casco urbano de águilas y de las comunidades de regantes de Lorca, Puerto Lumbreras y Pulpí. Los regantes afectados por la rotura de la planta desaladora de águilas están utilizando el agua de los trasbases o los pozos para paliar esta situación como medida provisional. Sin embargo, aseguran que esta agua tiene los niveles de conductividad muy elevados. El agua de los pozos no es factible para una plantación de sandía, ni una plantación de brócoli ni de alcachofa porque tú no puedes sacar. Entonces, el agua que hay desaladora la mezcla con la de los pozos y reduce la conductividad del agua. Sus cosechas no se han visto del todo perjudicadas por la avería porque disponían de agua, pero sí han perdido calidad. La agua de aquí, subterránea, que sacamos de pozos y demás, lleva mucha sal. Algunos agricultores aseguran que no tienen suficiente abastecimiento y necesitan que la planta de águilas vuelva a funcionar cuanto antes. En estos momentos, el cultivo de las sandías demanda el agua. La mata necesita su riego de agua todos los días, su hora de agua y si no lo tenemos disponible por ninguna parte, ni por los pozos ni por las bases, y si la desaladora está rota, pues la plantación a tirarla. Se estima que a finales de esta semana la planta esté al 100% de su funcionamiento para poder abastecer agua a miles de hectáreas de Lorca, Puerto Lumbreras, Águilas y Bulpí. En Águilas, cientos de turistas que tenían sus vacaciones planificadas se quedan sin alojamiento. Este jueves, el Hotel Águilas Playa cierra sus puertas por sentencia judicial y en plena temporada de verano. En plena temporada de verano, el Hotel Águilas Playa cierra sus puertas. Imagínense el panorama, más de una centena de veraneantes con sus vacaciones planeadas y de un día para otro se quedan sin alojamiento. Desde el hotel nos dicen que ya han reubicado casi todos los turistas, pero... Pues nosotros anoche llegamos y dicen, es que han embargado el hotel. Dicen, claro, no se pueden quedar mañana a ver si les pueden alojar en otro lado. El día que llegamos ya nos dijeron que había muchas posibilidades de que nos tuviésemos que ir y de hecho ya mañana nos vamos. La situación es caótica. A ver si esta tarde lo solucionamos, pero todavía no me han contestado. No nos han dicho nada, ni el hotel ni la agencia. Yo quiero ir cerca de la playa para tener que coger el coche, no vengo aquí. Y nosotros andando y mayores, pues ya me contarás. Las negociaciones entre el propietario del inmueble y el actual arrendatario no han servido para buscar una solución y por sentencia judicial el alojamiento cerrada. Lo que hemos hecho es ponernos a trabajar hablando con diferentes operadores turísticos para ver si hay alguno interesado por un procedimiento de urgencia en obtener la cualificación turística y hacerse cargo del hotel. El jueves, este hotel colgará el cartel de cerrado. Un hombre ha tenido que ser rescatado este martes en la playa del Hornillo por síndrome de inmersión. El varón de unos 60 años tuvo que ser trasladado al hospital Rafael Méndez después de que los efectivos de Cruz Roja de la localidad aguileña lo reanimaran. El bañista se encontraba en parada cardiorrespiratoria. En el año 2017, más de 400 personas murieron en nuestro país ahogados en el mar, casi una veintena de ellos en la región. Según un estudio elaborado por la Consejería de Salud sobre las causas de los síndromes de inmersión, tan solo un 36,8% de los fallecidos murieron en la región por las malas condiciones del mar. El 63,2% restante perdieron la vida en condiciones favorables del agua. Las personas mayores son las que más probabilidad tienen de sufrir una patología cardíaca o cardiovascular mientras se dan un baño. Por eso se recomienda que vayan siempre acompañadas en aguas poco profundas y que salgan del mar ante el menor síntoma para minimizar los riesgos. Avanzan los trámites urbanísticos y administrativos para la construcción del nuevo centro de salud en el barrio de San Cristóbal de Lorca. El Ayuntamiento cuenta ya con los informes pertinentes de diferentes direcciones generales del Gobierno regional y están a la espera del que debe emitir la Confederación Hidrográfica del Segura. Fulgencio Gil dice que este es el plan más ambicioso por parte del Ayuntamiento en el barrio de San Cristóbal y que se está acelerando al máximo con el objetivo de reducirlo al mínimo tiempo posible. Además del nuevo centro de salud, los vecinos podrán disfrutar de una gran zona verde con parque infantil que se va a construir en una parcela de más de mil metros cuadrados ubicados en las calles Eulogio Beriago, Juan Mínguez y Beato Fray Pedro Soler. Este conjunto de actuaciones se suman a la mejora de más de un centenar de calles del barrio. Los vecinos del barrio de San Juan de Lorca van a poder disfrutar de un nuevo aparcamiento. Lo están realizando los alumnos del Programa de Empleo Joven de Lorca subvencionado por el Fondo Social Europeo. El nuevo estacionamiento, situado en la calle Moriscos, tendrá una extensión de 220 metros cuadrados. Ocho alumnos y dos monitores de la especialidad Mantenimiento de Espacios y Vías Públicas son los encargados de transformar el solar público en un nuevo espacio donde poder estacionar vehículos. Se ha desbrozado y rebajado el terreno y han colocado una solera de hormigón de 15 centímetros de espesor como base para el asiento de la Doquín. El pavimento utilizado es prefabricado de hormigón bicapa en color negro y amarillo de forma rectangular. Además, se han marcado las zonas peatonales dentro del aparcamiento. También se ha mejorado el alumbrado público de la zona y se han arreglado las paredes medianeras de las casas colindantes. Esta actuación tiene una inversión de 5.000 euros. El PSOE de Lorca manda un mensaje tranquilizador. Afirman que el ave estoterrado llegará a la Ciudad del Sol de forma paralela a la modernización de los cercanías. La viceportavoz socialista en Lorca, Marisol Sánchez-Jodá, pide al alcalde que no mienta ya que la llegada al ave soterrada a la estación de Murcia es totalmente independiente al proyecto de Sangonera hacia Lorca y Pulpí. Por tanto, afirma que no hay de qué preocuparse ya que los planes y plazos para la llegada del ave a Lorca siguen intactos. Los socialistas recuerdan que el gobierno de España, además, está mejorando la posibilidad de ampliar el trazado soterrado por encima de los 4 kilómetros. El PSOE lorquino quiere desmentir los rumores de que la alta velocidad no llegarán a Lorca. Insisten que el ave es una realidad y que va a llegar en mejores condiciones de las que el Partido Popular había pactado. Denuncian también que si el servicio de cercanías ha perdido más de un millón de pasajeros en la línea Murcia-Lorca-Águilas, es porque no se ha invertido ni un solo céntimo para mejorarlo. Izquierda Unida Verdes de Lorca solicita al Ayuntamiento una inversión definitiva que permita la finalización de la Ronda Central. Critican las continuas demoras en la realización de los dos tramos pendientes de la Ronda Central que van a unir el nuevo puente que cruce el río Guadalentín con el Puente de Vallecas. El portavoz de esta agrupación política, Pedro Sosa, ha recordado que en 2016 se anunció, a través de un convenio, una partida de 3 millones de euros para la construcción de este tramo y que ahora nada se sabe de ese dinero. También se preguntaba por el futuro del Puente de la Torta, sobre el que el alcalde de Lorca se comprometió a hacer una consulta ciudadana. El edil de Izquierdas pone de manifiesto la falta de información de los proyectos y de las inversiones del BEI que se llevan a cabo en la ciudad, pues recalca que a la oposición no se le informa de nada a pesar de pedir explicaciones en reiteradas ocasiones. Vamos a ver cómo Pedro Sosa, portavoz de Izquierda Unida Verdes de Lorca, pide explicaciones al consistorio lorquino. Que se aclaren y sobre todo a ver dónde está el dinero, el dinero que se tendría que haber estado gastando ya en la ejecución de la Ronda Central y la Ronda Sur. Porque, hombre, está muy bien quitar los árboles que quitaron, poner el tubo en la rambla y ahora qué, qué va a pasar con el Puente de la Torta, qué va a pasar con ese tramo de la rambla que va a desembocar a un tubo y a lo mejor no lo vamos a ver nosotros, pero yo creo que estas cuestiones se tenían que haber medido y haber llevado a cabo con una visión mucho más crítica de la que se ha hecho. Unos 60 alumnos de la Escuela de Idiomas de Lorca no podrán seguir estudiando el año que viene en la ciudad. La Consejería de Educación ha decidido eliminar algunos de los cursos que hasta ahora se impartían en Lorca porque consideran que el radio de alumnos no es suficiente. Se han suprimido tres grupos de francés y dos de italiano, por lo que las personas que quieran seguir estudiando estos idiomas tendrán que desplazarse a otros municipios como Murcia, Cartagena o Hercalovera. Los afectados, unos 60 alumnos, han mostrado su malestar y aseguran que nadie les ha dado una explicación. Por su parte, el director general de FP y Enseñanzas Especiales de la Región de Murcia, Sergio López, dice que no se ha suprimido esta oferta, sino que se ha cambiado por otros grupos donde hay más demanda. Águilas se une a la campaña Toma Nota Recicla Vidrio, puesta en marcha por la entidad Ecovidrio. El objetivo es incrementar el reciclaje de estos residuos en los establecimientos hosteleros de las zonas costeras. Se hará de una manera muy peculiar, y es que los locales participantes van a competir para ver quién recicla más. Los ganadores recibirán como premio una clase magistral con el chef Quique da Costa, quien tiene tres estrellas Michelin. La colaboración del sector hostelero es clave, ya que genera casi el 50% del cristal de un solo uso. Por eso se va a facilitar la separación de estos envases entre los profesionales del sector. La campaña alcanzará a unos 100 establecimientos de águilas. Por su parte, Ecovidrio realizará más de 300 visitas informativas durante el periodo estival. 50 cubos decorados con motivos veraniegos se han repartido para facilitar el transporte de vidrio. Más de 40 niños bielorrusos, junto con sus familias de acogida, disfrutaron hace un sábado de una jornada de convivencia en el Castillo de Lorca. Los niños afectados por el accidente nuclear de Chernobyl ya están disfrutando de sus vacaciones en Lorca con las familias de acogida. Para conocer más sobre la historia de la ciudad, han visitado el Castillo de Lorca en una convivencia. Convivencia entre los hermanos y los amigos y el resto de la asociación, pero también nos vemos durante el verano en visitas momentáneas. Unas jornadas que también les permiten reencontrarse con sus hermanos, conocer otros niños bielorrusos y contar sus experiencias. Su propia lengua que llevan unos días aquí ya, y no es solo español lo que hablan con nosotros. Una vez a la semana hablan con su casa, con los padres. Entonces, pues una manera también de que utilicen su idioma. Sí, porque la mía es la primera vez que sus hermanas vienen y se acaban de ver ahora mismo. Durante su estancia reducen los niveles de radioactividad hasta un 50%, gracias al clima y a los alimentos. La mía ha engordado medio kilo y está morena, que es lo que ella quiere. La alimentación, el clima, la playa, es súper bueno para su salud. Esta convivencia ha sido una de las muchas que vendrán para que nunca dejen de aprender. Visitando el castillo y conociendo un poco más la historia de Lorca, intentar pasarlo con un día agradable y que los niños se vuelvan a ver y conocer un poco cómo les va. Para algunos pequeños es la primera vez que salen de su país, pero otros ya han repetido, porque aquí, en Lorca, también se sienten como en casa con sus familias lorquinas. Y precisamente el castillo de Lorca abre sus puertas en verano con una programación especial. Visitas teatralizadas como la de princesas y caballeros, el guardián de las estrellas o el atardecer de la historia. También pueden visitar el castillo de forma individual con servicio de audioguía y descubrir los encantos de la Torre Alfonsina y de la Sinagoga, todos los días de julio, agosto y septiembre. El objetivo es dinamizar las actividades estivales y mostrar el extraordinario conjunto histórico de la Fortaleza del Sol a vecinos y visitantes. Se han repartido más de 10.000 folletos para publicitar y promocionar estas visitas guiadas tanto en el castillo como en la ciudad. Tras el éxito de otros años, este verano la Fortaleza del Sol permanece abierta para que todos podamos disfrutar de los encantos de la ciudad. Momento ahora de tomar nota de algunos de los eventos socioculturales que nos propone nuestra agenda. La Paca vuelve a disfrutar de una jornada del programa Deporte en Tupedanía. Los asistentes podrán practicar diversas actividades como yoga, pilates o zumba a partir de las 8 de la tarde en la Plaza Iglesia. En Águilas a las 9 de la noche podrán revivir el verano del 73 con la actuación musical Cuando salga la luna en el Auditorio Palacio de Congresos Infanta Doña Elena. Y en Lorca pueden disfrutar del largometraje McFarlane Yusa dentro de la programación de Juegos Deportivos del Guadalentín 40 años a las 10 de la noche en la Plaza Calderón. Hasta aquí este informativo. Ya saben que pueden seguir puntualmente informados a través de nuestras redes sociales. Les dejamos ahora con José Ángel Ayala y Los Deportes. Que pasen una feliz noche. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video